Al menos 16 grupos de mujeres organizadas están siendo beneficiados con Capital Semilla por parte de la Alcaldía Municipal en el municipio de Dulce, a nombre de Culmí, Ingeniero Emerson Sánchez, háblenos sobre este proyecto. Es un proyecto que hemos iniciado desde el año pasado con una primera experiencia, cuatro grupos, ahora estamos apoyando 16 grupos de mujeres de las distintas comunidades que están siendo beneficiadas con un Capital Semilla para hacer o echar a andar esas ideas de emprendedurismo que cada uno de ellos tiene en sus comunidades, pero que por falta del recurso muchas veces solo se quedan ideas. Hoy tienen esa oportunidad y hay de distintas, en distintos rubros, hay mujeres que están dedicadas a la cría de pollo de engorde, otro a la producción de huevo, otros a la cría de cerdo a través de pequeñas porquerizas, pero también tenemos cajas rurales y también estamos trabajando en la parte de corte y confección. Así que estamos apoyando a todas estas mujeres para que puedan fortalecer la economía de su comunidad y también la economía de su familia. ¿A un costo de cuánto y de dónde provienen los fondos? Son fondos municipales a un costo de un millón de lempiras. Muy bien, vamos a escuchar a Maura. Usted es miembro de los pueblos indígenas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo reciben ustedes ese beneficio por parte de la Alcaldía Municipal? Bueno, a través de las necesidades que nosotros como comunidades indígenas necesitamos, ¿verdad?, para emprender estos pequeños proyectos y así para desarrollarnos económicamente, ¿verdad?, las mujeres. ¿En qué emplearán los fondos ustedes? Nosotros los vamos a emprender en lo que es la encostura y otra parte en las cajas rurales. Sí. Bueno, aquí es un bonito ejemplo de emprendedurismo cuando 16 grupos de personas organizadas están siendo beneficiadas por parte de la Alcaldía Municipal en Dulcenombre de Culmín, los cuales pues tendrán varios sectores de producción en este sector del país. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio.